¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Los Titanes. Yo soy Cappy y hoy tenemos una épica y poderosísima comparación de balones. Así es, dos de los mejores balones que existen en la actualidad, específicamente de la Champions League y el del Mundial de Qatar. El día de hoy vamos a averiguar cuál es el mejor de los dos, cuál es peor o cuál es el que mejor te conviene comprar. Y antes de comenzar me gustaría agregar que este video no está patrocinado por ninguna marca, por lo tanto las opiniones y conclusiones que sacaremos en este video son totalmente reales. Ah, caray, eso sí me interesa. Así que sin más por agregar, empecemos. Prueba de bote. Muy bien amigos, antes de comenzar con la prueba de bote vamos a proceder a inflar cada uno de los balones, ya que no están inflados a su totalidad y lo vamos a hacer a la misma presión. Ambos nos marcan que sea de una presión entre 11.6 y 14.5, así que para irnos parejos vamos a hacerlo ambos a una presión de 12.0. Bueno cracks, ya que los tenemos inflados a la misma presión, procedemos con el bote. A las tres. Una, dos, tres. Los vi bastante parejos, hagámoslo desde más arriba. Ok amigos, ya están a la misma altura. Dos, tres. Creo que es un empate amigos, están muy parejos. Prueba de tiro y portero. Muy bien cracks, en esta prueba lo que vamos a hacer es realizar varios tiros y a su vez el portero vecino va a calificar las atajadas como se sienten ambos balones. Comenzamos con el balón de la Champions League y los tiros fueron bastante épicos, me sentí muy cómodo, el balón iba hacia donde yo quería, tomaba una comba muy aceptable, el impacto no se sentía ni muy duro, ni muy suave, creo que era correcto. En cuanto a la zona del grip de los impactos, sentí un poquito más el de la Champions League, pero nada, nada, nada extremo a diferencia del Al Rila. Me atrevería a decir que es un épico balón, porque mis tiros iban justo como yo quería. En cuanto al balón del mundial, el Al Rila, también fue algo muy similar, no pude encontrar una diferencia bastante grande a comparación del balón de la Champions League, se siente muy cómodo, no muy duro, no muy suave, va donde yo quiero, no se eleva demasiado, por lo tanto estoy muy a gusto con ambos. Como comenté en un principio, tal vez la única diferencia sería el grip, pero tampoco es una diferencia abismal. Es muy pequeña, pero es lo único que pude notar, ya que ambos son muy parecidos. A mi parecer, en cuanto a tiros, yo les daría un grandioso empate. Bien amigos, en cuanto a la portería, podemos mencionar que también es un empate, pero con una diferencia un poco mayor, le daría medio punto más a este. Ambos tienen un buen grip, eso es aceptable, pero hay una diferencia mayor, ya que este tiene el relieve como unas estrellitas de la Champions, y el Al Rila no tiene ninguna figura que se le asemeje en el exterior del balón, pero esto lo hace como un pegamento a los guantes, para que se pegue de una manera increíble. Esto es un punto a favor a los porteros, ya que este balón siempre va a estar cerca de ti, a diferencia de este que sí puede que se te pegue a los guantes, pero también puede que se te vaya porque el grip que contiene este balón te puede traicionar de un momento a otro. Así que si me dieron a elegir entre estos dos balones súper épicos, me iría por el balón del Mundial Al Rila. Control de balón. Para esta prueba, amigos míos, vamos a recibir ambos esféricos con diferentes partes del cuerpo, para ver qué tanto grip, qué tanto bote puede acomodarnos o incomodarnos. Así que vamos a comenzar con el Champions League. El balón se siente súper bien, amigos. No te bota demasiado, como está muy bien inflado, tal vez te pueda doler un poquito nada más, pero no es algo que te llegue a lastimar. El grip que tiene, como comentaba en el punto anterior, vecino, que tiene como una especie de estrellitas, ese relieve característico de la Champions, te ayuda un poco a que el balón se quede aún más contigo. Como se habrán dado cuenta, recibí el balón con diferentes partes del cuerpo y con ninguna tuve algún problema. Sin duda, es un gran balón. Ahora bien, hablando del Al Rila, este, a pesar de que no tiene un grip característico, como el de la Champions League, no quiere decir que sea súper resbaloso o algo parecido. También se queda contigo, no se te escapa, el bote no es excesivo, como habrán visto en la primera prueba. Tienen un bote muy similar, por lo tanto, no te crea alguna dificultad a la hora de recibirlo, con cualquier parte del cuerpo. Sin duda, estos balones me la están poniendo muy difícil, porque nuevamente, esto es un empate para mí. No noté una gran diferencia. Ambos se sienten espectaculares a la hora de controlarlos, sin importar con qué parte recibas el esférico. Dominadas y Freestyle. Para esta prueba, amigos, vamos a intentar dominar el balón con diferentes partes del cuerpo, inclusive hacer algunos trucos de freestyle, para tratar de entender el peso, el bote, inclusive el grip, que tan bien se sienten para hacer distintos trucos. Y nuevamente comenzando con el de la Champions League, a mi parecer, es un balón perfecto. El peso es el correcto, no te rebota demasiado, que esté 100% esférico, es un plus enorme. A la hora de hacer las dominadas, se sentía muy fácil, y sin importar con cualquier parte del cuerpo, esté dando los toques. A mi parecer, si apenas vas comenzando con esta onda de los trucos, con esta onda del freestyle, este balón te va a ayudar muchísimo, por el grip que comentaba en puntos anteriores, te ayuda bastante a que nunca se te escape. Obviamente tendrías que darle un toque malísimo, para que este se vaya lejos de ti, pero si haces tus trucos como normalmente los haces, este se te va a hacer más fácil. Y ahora es turno de hablar del Arrila, que también es uno de los mejores balones, para hacer dominadas o trucos de freestyle. Si eres realmente un seguidor del canal de Titanes, sabrás que ya hemos hecho varias comparaciones con este balón, y por lo regular, si no es que decir siempre, este es el que gana en este tipo de pruebas, ya que por sus características, lo hacen un balón excelente y cómodo para dominar. Sin embargo, el día de hoy tocó una comparación bastante complicada, ya que ambos son excelentes esféricos para dominar el balón, no te vas a preocupar de nada, si es que entrenas con estos balones, y a pesar de que son tan parejos, tan iguales, creo que en este punto, hay un ganador. Y es nada más y nada menos, que el de la Champions League. El diferenciador que tiene, y que lo hace ganar, es el grip que comentaba en puntos anteriores. Este te da un plus enorme, que el Al Rila no tiene, no quiero decir que sea resbaloso, pero para ciertos trucos de freestyle, ese extra de grip, se agradece un montón. Por lo tanto, este punto se lo doy, al balón de la Champions League. Calidad y diseño. Para esta prueba amigos, tal cual como lo dice el título, vamos a analizar la calidad y el diseño de ambos esféricos, y comenzaremos específicamente, con el de la Champions League. No cabe duda, que tenemos uno de los balones, más profesionales que puede existir. La competición para la cual está diseñado este balón, es de las mejores del mundo, por lo tanto, los materiales son de lo más top. Obviamente es FIFA Quality Pro, es termosellado, por lo tanto, no se le mete el agua. Si tienes un partido en día lluvioso, no te preocupes, este esférico no se va a volver más pesado. Los materiales por los cuales está construido, hace que tenga una durabilidad de muchos años, por lo que te garantizo demasiados partidos, para que lo puedas disfrutar. En cuanto al Al Rila, también, es obviamente el balón del mundial, que te puedes esperar crack. Los materiales más top, lo mejor de lo mejor, cuatro años para poder diseñar este balón. Por lo tanto, dudo mucho que te llegue a decepcionar, con alguna mala pasada, de que se te llegue a romper. Es muy poco probable, al igual que el de la Champions League. Tienen materiales impecables, termosellado, FIFA Quality Pro. En pocas palabras, crack, no te va a dar lata de nada. Y si hablamos del diseño, como podrás notar, ambos tienen uno muy distinto del otro. El de la Champions está diseñado, como si fuera una especie de objeto de porcelana. Te da esa sensación como si fuera una reliquia, una verdadera obra de arte. Y en cambio, el Al Rila, a mí me da la sensación de que es como algo más futurista, que a su vez también es minimalista, con una base en color en blanco, pero es un blanco aperlado. Y de igual manera, es una decisión muy complicada. Pero si me dieran a elegir a uno de estos dos, solo por el puro diseño, creo que me iría con el del mundial Al Rila. Sé que muchos coincidirán conmigo, sé que otros preferirán el de Champions League. Ambos son hermosos, cracks. No quiero decir que este esté feo, pero sin duda es de perspectivas. Y es por eso que nosotros decidimos hacer una encuesta en Instagram. Los que ya nos siguen en nuestras redes sociales, por supuesto que están más que enterados de esto. Y en nuestras historias les preguntamos cuál era el mejor para ustedes. Esto fue lo que votaron. Y como les digo, cracks, esto es de perspectivas. No creo que uno sea más feo que otro, simplemente esto es de cada quien. Pero bueno, cracks, les sugiero que nos sigan en nuestras redes sociales para que también sean partícipes en nuestros videos a la hora de hacer votaciones. Bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. No olviden dejarnos en comentarios qué les pareció esta comparación y qué próximas quieren ver aquí en Titanes. ¿Contra qué otros balones les gustaría ver comparar el de la Champions League o el balón al Rilá? Coméntenlo para que nosotros podamos hacer un video sobre eso. También no olviden dejar su grandioso y bello like para demostrar que sí les gustó esta comparación y también estar siguiéndonos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo video todos los días, por supuesto, de fútbol, del deporte más bello del mundo, de que más cracks. Así que no se los pueden perder. Yo soy Capi y nos estamos viendo la próxima.